Música Ya una vez mi hermana que no tenía nada que hacer en la casa Y salió de la casa y fue a juntar con sus amigas Pero sus amigas no querían que juegue a ella Yo quiero jugar porque nadie quiere jugar conmigo Porque tú estás enferma y tienes VIH y nos puedes contagiar Que estás enferma Y ella no sabía lo que tenía Y entonces mi hermana regresó llorando y muy triste Mami, ¿por qué mis amigas me dicen que no quieren jugar conmigo Que estoy enferma y que yo tengo VIH? Mija, tú no tienes VIH Esa es mentira lo que cuentan ellos Y entonces mi mamá le estaba diciendo mentiras Mi papá llegó a la casa y encontró a mi mamá muy triste Y le preguntó ¿Qué pasa? Porque nadie quiere jugar con mi hija porque dice que tiene VIH ¿Y le contaste? No, porque si le cuento se va a poner triste Mi hermana estaba escuchando atrás de la puerta y pensó Me estaban mintiendo, ahora tengo miedo de contagiar y de salir a la calle porque se van a burlar de mí Estaba muy triste por mi hermana Mi hermana estaba en el cuarto muy sola y muy triste y pensó Le voy a preguntar otra vez a mi mamá Mi hermana fue a la cocina y preguntó Mamá, ¿tengo VIH o no? Mi mamá no le contestó nada A mí me gustaría que le digan la verdad a mi hermana Mi hermana y niñas y niñas necesitan la verdad Y también necesitan que la cuiden Necesitan medicamento Y necesitan amigos que la traten bien Esta película fue realizada en el proyecto de niños que viven con VIH y sus familias El objetivo de este proyecto es crear un espacio para expresarnos Podemos pensar juntos y disfrutar de la vida también con VIH ¿Cómo se lo digo? Algo me pasa, no sé qué es ¿Por qué la verdad es diferente? Intentamos a responder a estas preguntas y a muchas más A caer de artes, juegos y convivencia Nos acompañan y apoyan Asociación Payasas Y también Ivos Agradecimiento especial a la licenciada Verónica Duarca Y a la doctora Diana Mazariegos Agradecimiento especial a la licenciada Verónica Duarca 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 Agradecimiento especial a la licenciada Verónica Duarca